listos y preparados, ya está, andale Gabi, que guapa vienes ahora, gracias, a donde vas a ir, invítanos, alguna comidita o algo, no con ustedes nada más, que es cotajo que traen la Gabi ahora, ole, que no vuelven por la calle y le van a gritar, a donde vaya la de café, yo la tengo, bueno, la de café, ya está lista y preparada, la de café desde aquí se ve, aquí se ve, cartas españolas, tenemos las cartas españolas, sí, ah bueno, muy bien, vámonos con la participación, 21 de junio, Liliana, salud y amor, que me dicen las cartas españolas, las cartas dicen que tienes algún detalle en cuestión de salud que arreglarás, por supuesto, este, saldrás adelante, tú siempre piensas pesimista, no, no tiene nada grave, por supuesto, también tienes amor, que bárbara, te veo también un poco celosa, sin embargo, vas a salir adelante en cuestión de económica. Bien, Brenda te pregunta, ¿cómo me irá en el amor, dos de marzo del ochenta? Brenda, aquí tienes dos personas que, que te, tú les interesa, sin embargo, a ti te, es muy difícil que te interese a una persona, les pones demasiados peros, sin embargo, te viene el amor de firmeza, tienes también una persona de fuera que te llamará, y este, pero tú sufres por una persona que quieres. Marta María, ¿qué me dicen generar las cartas españolas? A ver, Martita, aquí dicen las cartas que tú estás en muy buena posición, ¿sí? Tienes amor, tienes también lo suficiente, aunque has arreglado algunos problemas de dinero, pero te va a fluir un negocio, un trabajo, algo que recibes un extra de dinero, y te sientes muy feliz, muy agradecida, felicidades, eres muy positiva. Liz Bañuelos, ¿cuándo dejaré la soledad, o cuándo se va soledad, más bien? Bueno, Liz, aquí me dicen las cartas que tú eres muy alegre, tienes muchas amistades, te falta salir a lo mejor de viaje, pero aquí te veo amistades, fiestas, reuniones, copas, te veo viajes, sin embargo, te gastas todo el dinero. También veo que tienes triunfo y tú serás casada, no tengas cuidado, tú vas a tenerlo todo. Bien, tengo la llamada de Katia, salud, amor, dinero, ¿cómo me va a ir desde Córdoba a Veracruz? Ok, Katia, aquí me dicen las cartas que tienes una persona que vas a empezar a tratarlo como amigo, ¿sí? Tú tienes suerte, tú tienes triunfo, este año es para ti, en cuestión de negocios estarás muy bien y comprarás algo que tanto deseas. Una persona estará muy enamorada de ti y probablemente tienes un regalo de Dios. Teresa Naranjo, ¿terminaré con mi novio o seguiremos juntos? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Las cartas dicen que tú lo quieres terminar, pero él no se deja, ¿sí? Él te quiere. Por supuesto, a ti te gustan las cosas intensas, entonces a veces por eso lo quieres terminar. Te veo triunfo y te veo también un viajecito. Luz Carrillo, ¿le gustó a Alejandro qué me dicen las cartas españolas desde Juanacatlán? A ver, Lucecita, diciéndote la verdad, dice que no, que nada más, este, quiere ser tu amigo. Por supuesto, este, le gusta platicar contigo, es un buen inicio, sin embargo, tú lo quieres para otra cosa. Te fluye el amor, no sé si al tiempo con él, ¿sí? Te veo triunfo, te veo dinero y te veo muchas sorpresas. Dakota te pregunta, May está en Guadalajara, ¿vendrá a visitarme? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Aquí dice que todo está positivo para ti, dice que sí, que probablemente venga a Guadalajara, que sí te visitará, tienes trabajo en puerta, tienes un negocio también que te fluye y también este, te veo alguna noticia de alguna persona que no, que estabas como distanciada. Leticia Jiménez, futuro, salud, dinero, amistades, ¿qué me dicen las cartas españolas? A ver, Leticia, aquí me dicen las cartas que tú tienes la carta como de renovación, ¿sí? Tú quieres comenzar una vida nueva, dejar los problemas atrás, muy bien, estás en positivo, te veo triunfo, te veo, tú naciste para tener familia, para tener hijos y viajarás, ¿sí? Veo también una fiesta muy linda en puertas, celebrarán a alguien que tanto quiere. Muy bien, Rosa María García, en general, ¿qué me dicen las cartas españolas? A ver, Rosita, aquí me dicen las cartas que tú eres muy salidora, ¿sí? Mucha gente te quiere, también te fluye el dinero, eres muy dadivosa, eres un regalo de Dios para todas las personas, sobre todo de tu familia. Te veo también triunfo este año, sin embargo, batallas por el dinero, te lo gastas, a lo mejor traes una pequeña salación, necesitas talismán. Perfecto, número telefónico, Gaby Gaby. Claro que sí, es el 33 11 76 51 17 y recuerden Gaby Gaby pegado en mi Facebook, agréguense al WhatsApp, hago rituales de amor y de abundancia. Bien, arena col...